Música Antes el peligro, tú no has sido No fue lo previsto, futuro conquisto Digital, 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 digital Na, 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 na Na, 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 na Venga me colecto, otro universo Sabes quien golpea, que no fue cosa nuestra Digital, digital No puedes cambiar la era digital No puedes cambiar la era digital No, no, no puedes cambiarla No puedes cambiar la... No, 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 no No, 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 no Antes el peligro, tú no has sido No fue lo previsto, futuro conquisto Digital, 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 digital Era digital Era digital Digital